¡Hurra! ¡Me voy! ¡Dios 5! ¡No me sigas! ¡A la mierda! ¡No mames! ¡Pendejos, güey! ¡Qué mierda, güey! 200 ¡Ah, vale! 3, 2... ¿Y por qué a mí me ponen hasta atrás? Es un poco de... ¡No! ¡No! ¡El pinche rebufo! ¡El pinche control de mierda! Es dependiendo de tu nivel del GTA, que no se... ¡Puta madre! ¡Vale, verga! ¡Me doy, ya voy en tercero! ¡Oh, my God! ¡Joder, su puta madre! ¡Ya valió, verga! ¡Ya valió, verga! ¡Ya valió, verga! ¡El amarillo me gustó horrible! ¡Valió, verga! ¡Bueno, no estoy tan lejos! ¡Aguas, aguas! ¡Ay, se me hizo un verbo esta chingada! ¡Me choqué yo solito! ¡Vete a la mierda, güey! Último ¡No mames! ¡Esto se puede! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí! ¡Oh, está muy difícil esto! ¡Hola! ¡Pero más! ¡Pero más! ¡Pero más! ¡Pero más! ¡Pero písale, güey! ¡Písale! ¡A la mierda! ¡Yo voy a salir! ¿Quién está volteado, güey? ¡Yo! ¡No! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡Ahí voy a valer, verga! ¡Ahí voy a valer! ¡Uy! ¡Uy! ¡Como un guante! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Uy! ¡Ya alcanza el yeyo, güey! ¡Yo no voy a pasar de la primera vuelta! ¡Es neta! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Chocense un poquito! ¡No! ¡Sí! ¡Ahorita ahí voy, güey! ¡Ven primero! ¡El yeyo! ¡Sí! ¡Ya no quiero jugar! ¡Aquí vamos otra vez! ¡No puede ser! ¡We go again! ¡Ya me fue la mierda otra vez! ¡No! ¡No estoy volando! ¡Es que se va el juego! ¡No puedo! ¡Witcho! 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 ¡A prueba de tu actitud! ¡Ya nomás! ¡Pero con el rebufo que de repente agarras a la nada, güey! ¡Cuando te le pones atrás, güey! ¡Ya me acordé! ¡Al player, güey! ¡Es rápido y furioso, chingada madre! ¡Póntela atrás, güey! ¡Bloquea el aire y ya con eso! ¡Sí! ¡La aerodinámica y así! ¡Puta meta! ¡Puta meta física, güey! ¡Ya me acordé! ¡Woooh! ¡Primero! ¡Otra vez sexto, güey! ¡Ya me acordé! ¡Uy, no! ¡Pensé que era el valorado increíble! ¡Con la rueda atrás! ¡Está al revés! ¡A ver! ¿Cómo va aquí? ¡Sepa la mierda cómo giré, güey! ¡La verga, güey! ¡Mira! ¡Ahí como la ven! ¡Vamos en quinto, eh! ¡Qué bueno que no aposté! ¡No mames! ¡No mames! ¡No me da tiempo de girar! ¡Me cago en la puta! ¡Ya mira! ¡Mira! ¡Ya le puede funcionar el control! ¡No mames! ¡Qué chingada! ¡Ese güey! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Uno más! ¡Héctor! ¿Qué hago aquí? ¡A ver! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡No puedo con el teclado! ¡Está muy difícil! ¡Me voy yo, sí! ¡Cómo me sigas! ¡A la mierda! ¡No mames! ¡Pendejos, güey! ¡No, cabrón, sámenes! 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 ¡Qué mierda, güey! ¡Está muy buena, sámenes! ¡I can't see the people! ¡Es muy difícil! ¡Las carras con teclados, sí! ¡Te pillo rebufo! Ahorita igual me encuentro al crowd ¡Apenas acabo de pasar la vuelta a una, güey! ¡Oh mames! ¡Yo estoy en la vida! ¡¿Qué chingada! ¡Quien va ganar, güey! ¡Qué chingada! cuando entras a las vueltas en qué lugar estás en qué lugar es quinto ya voy en cuarto no sé porque aquí con toda la alevosía y ventaja no puedo quitar las canciones de para la izquierda y luego el que pasó en terceros a ver si no le petó a ver si no le petó a ver si no le petó el internet porque no está y por qué demerita mi trabajo ¿Cuándo te fue todo el respeto así? ¿Qué pasó a la mierda? Hay fe, hay fe ¿Quién va en octavo? Creo que el oscuro Saludos Ahorita acaba la partida, quita la música ¡Mierda, no! ¡Chinga tu puta madre! Cuarto lugar No, Darling se fue a la puta ¿Quién queda? En el cuarto lugar trae sangre, Doc ¿Tienes el Zepna? Es que no sé en dónde verás Yo soy séptimo ¿Eres rojo? Sí ¿Cómo voy a decir sentido contrario? Darling, te estoy viendo ¿Cómo que sentido contrario? Pues si voy derecho ¡Ay, no! ¡Pinche madre, se me resbaló! Es por la izquierda, Darling Ya, ya Se me resbaló Ay, no la cambié Ni la terminé NF ¿Te acuerdas mucho, verdad? Sí, pero Lo sacó de acá, güey ¿Se le fue el internet? O la luz, una de las dos Porque el stream El stream también valió verga Se le petó la vida Ajá Hizo rage quit Pero no se nos da, gente ¿Qué les digo? Hizo rage quit ¿Y por qué perdí mil? Pues porque apostaste Mira, el pie Pero no te dan Según el lugar que quedes No No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!